Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña del primer que salió de Revlon, este de aquí Así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicos y chicas, de Revlon ha salido un nuevo primer acá en Japón No sé si en otros países ya estaba este producto a venta Pero acá en Japón recién han sacado este primer de aquí Y me llamó mucho la atención porque yo he estado usando otro primer de Revlon Que es este de aquí Pero la verdad que no me ayuda para nada porque he probado diferentes formas para poder usarlo Creo yo que hay otro que es en un tono como que lila Ese sí sería bueno para mí, creo yo, porque es más como que silicón Pero este de aquí la verdad que no me ayuda a mí, no me ayuda para nada También lo quise usar como para hidratar en las áreas que tengo secas Pero no me ha ayudado así que muy poco lo uso Pero a pesar de eso a mí me gusta mucho la base de Revlon que es este de aquí Ya he hecho un video, ya lo tengo en mi canal Y si lo quieren ver lo dejaré aquí arriba o abajo Así que si les gusta o quieren ver la reseña sobre esta base Terminando este video te invito para que vayas a ver este video Y bueno, en esta ocasión me he comprado en el color 150 Pero la vez pasada la que yo tenía era en 180 Y en sí sí había una diferencia en color Es un poquito más clara la de aquí Y pues esta vez me he comprado esta Y como pueden ver, este de aquí ya me la terminé Ya saqué todo lo que pude Como pueden ver hasta acá abajo Ya no puedo sacar más Y bueno, es por eso que me compré otra vez este de aquí Porque la quería usar junto con su primer Para ver qué función da Ya que esta base es buenísima Me dura mucho A pesar que tengo mi piel mixta Me ayuda mucho Y me encanta En sí he probado Últimamente he probado bases como la de L'Oreal La de Mevelin Pero no me ayuda para nada Pero esta sí me ayuda mucho Me encanta la de Revlon Y la recomiendo mucho La recomiendo porque también hay en versiones Esta versión es para piel normal O para piel mixta Y la otra versión es para piel seca Así que pueden elegir ustedes Y bueno, la verdad que me gusta mucho Porque cubre bien Me dura, ¿no? La humedad de acá de Japón Es insoportable, de verdad Y el calor también, obviamente Así que quería un primer No solo para esta base de Revlon Sino para poder usarlo con otras Pero en esta ocasión voy a usar las dos juntas Y ya en otra ocasión quiero ver cómo funciona Si es que esto funciona bien con esta Pues quiero ver si me funciona con otras bases A lo mejor me puede ayudar Hasta la de L'Oreal Que no me funcionó Bueno, la versión japonesa de L'Oreal No me funciona Pero la versión que vende ahí en Estados Unidos Sí me ayuda Pues quiero ver cómo es este primer Ya que he tenido una mala experiencia con este de aquí Pero quiero ver si este sí me ayuda Porque según dice que 24 horas te va a durar Es algo que pues en mi caso Yo no estoy con un maquillaje todo el día O sea, 24 horas que esté con maquillaje Creo que no Pero sí me gustaría que me durara unas 12 horas Mínimo 8 horas Así que vamos a ver cómo es esta función Si funciona o no Lo que me ha gustado también es que tiene bloqueador de sol Ojalá, ojalá que me lleve muy bien En sí, ya lo he estado usando en estos días Pero en cámara primera vez que lo estoy usando Vamos a ver cómo me va con este primer Yo le voy a estar contando cada hora Dos o tres horas voy a mostrarles cómo me va Y ya al último les cuento Sí, qué pienso sobre este primer Y bueno, vamos a ver cómo me va Y bueno, les cuento que su textura es muy parecida A los bloqueadores de sol Así que es muy suavecita Y no lo vas a sentir nada pesada Así que me ha gustado mucho Se siente un poquito grasosita Pero después que le dejas un tiempito Ya no sientes tanto grasoso Y cuando aplicas la base Se junta muy bien Una buena química Y el acabado que queda esta base con mate Queda en sí en mate Así que el primer no interrumpe la función de la base Y así es como va quedando Cubre muy bien Así que vamos a ver cómo nos va Buenas noches Bueno Este es el horario de ahorita Ya pasó varias horas Y les quiero contar que hoy día No he tenido tiempo para poder hacerme retoque Así que todo un día Desde que me apliqué la base No me he hecho nada Nada, nada Y van a poder ver Más o menos cómo ha funcionado Este día Que la verdad que Este día no ha sido tan soleado En sí no ha habido sol Ha estado nublado Pero sí ha habido humedad Sí ha sido un día que ha hecho calor Y bueno Hoy día como les cuento No he podido hacer retoque No me he hecho un retoque para nada Y quiero que vean Cómo me ha quedado La base Que la verdad que yo siempre me Me fijo En la área de aquí La área de acá Y la de acá Porque mayormente Esta área de aquí No se me sale mucho la base Siempre es el centro de la cara Que siempre se me sale la base Y pues como No sé si se han dado cuenta Pero yo tengo la manía De ponerme Poner la mano aquí Y es por eso que siempre Se me sale lo de acá Y es por eso que ahorita Está rojo Porque siempre anda así Hablando así Y bueno Si hablamos de esta área de aquí La verdad que aún Aún está la base Está cubriendo ligeramente No en total Como cuando lo puse recién Pero aún está la base Eso es lo que me ha gustado Porque hay otras bases O primer Que uso Y no No queda de esta manera O sea Se sale totalmente O se Se entra como que En los poros Y ya como que Ahí termino ¿No? Pero como puedo ver Aún está la base No está cubriendo en total Pero sí está cubriendo ligeramente Así que Por esa parte Me está gustando mucho Otra cosa que también Me fijo Que en otras bases Mucho se me acumula En esta área Pero la verdad que No No ha pasado esto Por ejemplo Creo que En la base L'Oreal Me pasó eso Que se me acumuló aquí Pero con esta de aquí No me está pasando eso En la área de acá Pues aún tengo la base Está cubriendo muy bien Y bueno Este de aquí Y este de acá Es el highlight Y es por eso que Se está viendo brilloso Pero en esta área Como que no se ve Tan brilloso Como en otras Bases Y eso es lo que Me está gustando mucho Bueno No he podido grabar Tanto tampoco Quería grabar más Pero no he podido mucho Pero más o menos Hasta las 5 de la tarde Más o menos Sentía el mismo acabado De cuando recién Me apliqué la base Y después de las 5 Ya como que A las 8 de la noche 7 de la noche Es donde ya Sentí un poquito así Grasosito Un poquito Ligeramente De verdad Y así Así que La verdad que Me ha encantado Este primer Porque Anteriormente Como les conté Como les conté Usé este de aquí Y no me fue Nada bien Pero a comparación Esta nueva versión O este nuevo producto En sí Me ha gustado mucho Y lo recomiendo mucho A las personas Que tienen El cutis Grasoso O mix Está muy bueno Me ha encantado mucho Así que Todo este verano Voy a usar este de aquí Y lo que quiero hacer Es usar Como otras bases Por ejemplo La base de Red No La base de L'Oreal De Maybelline Que no me funcionó Bien Para ver si es Este que pueda ayudar A esas bases Para funcionar Para que tenga Una función Para mí Para mi cutis Quiero ver eso Y ya después En otro video Voy a hablar sobre eso Que como me fue Y bueno La verdad que Me ha encantado Este primer Si vale la pena Y si lo recomiendo Y ojo Como les conté En japonés En esta ocasión He usado Con esta base Que es la misma De la misma marca Reblon Así que es En esta ocasión Usé esto Y esta fue La función De estas dos A lo mejor Si tú usas Otra base Puede ser Que tenga otra función Fíjate mucho En eso También que Hay Bases Y primer Que combinan Y hay otras Que no combinan Así que bueno Muchas gracias Por ver Este video Ojalá que Les haya gustado Y si Les recomiendo Este primer Definitivamente Si te recomiendo Este primer Así que bueno Chicas Chicos Los invito Si no están Aún suscritos A mi canal Que se suscriban Si quieren Si les gustó Este canal Que se suscriban Y más que nada Me encanta Ver sus comentarios Y ver Este editor Arriba Porque me motiva Mucho Pero aquí Te estoy dejando Algunos videos Anteriores Si gustas Puedes ir a ver Y bueno Muchas gracias Por verme Y ojalá Que otro día Te pueda ver Por aquí Matarán Chau Chau